Tip and Fit Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sandro Monsante y estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente aquí en Tip and Fit. ¿Cuánta agua estás tomando al día? Uy, y de pronto dices, no, cuidado, es muy importante que te hidrates. Si no estás acostumbrado a tomar mucha agua, tranquilo, empieza con un vasito, después tomar otro vasito y después otro. Nos va a ayudar a tener muy bien activos nuestros órganos, nos va a dar calma de la saciedad, ¿no es cierto? Nos va a bajar el cuadro de estrés, un montón de beneficios, además a eliminar líquidos, ¿no? Y un montón de beneficios más que nos puede dar la correcta hidratación. Pegado a unos movimientos que vamos a hacer el día de hoy de rotación y ejecución en las bisagras. Vamos a verlo. ¡Ok! Aquí estamos, ¿qué vamos a hacer hoy día, Sandro? ¿Cómo está tu porcentaje de activación física? ¡Cien por ciento! Vamos a verlo. Ese movimiento que nosotros conocemos para hacer el peso muerto, que se llama bisagra, lo vamos a cortar en un tope para hacer un movimiento de golpe hinge, así se le dice. ¡Ok! Entonces, ¿qué voy a hacer? Alinearme correctamente, siempre recordando que estos movimientos que hacemos acá es para buscar una correcta postura, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a descender, no voy a, así como el jorobado no te lo dan, no. Bien alineado, bien alineado, respetándola. Con la falta bien recta. Eso es, nada más, no necesito hacer más. Y le voy a sumar ahora, bajo, mira, agarro mis manos, las conecto como un garfio, alineo mis codos y a la hora de subir voy a rotar llevando mi codo sin que se desarme. Todo generando una palanca paralela al piso. Mira, me quedé ahí nomás, ya estoy sintiendo, pero lo vamos a hacer dinámico. Entonces, bajo la bisagra, roto, bajo la bisagra, roto. Y ahora lo vamos a hacer así, mira. Tú lo vas a hacer controlando tu movimiento en conteo y yo lo voy a hacer en una dinámica un poco más activa. Vamos a tener dos momentos en 3, 2, 1, va. Bus, 1, bus, 2, bus, 3, bus, 4, 1, 5. Está claro que me ganaste. No es una competencia. Lo que quiero demostrar en casa es que podemos tener diferentes posturas, diferentes condiciones, pero podemos hacer el mismo ejercicio. Y colorín, colorado. Este cuento es acabado. Aunque parezca fácil, como siempre lo digo, siempre es bueno tener activo todas nuestras articulaciones del cuerpo. Y mejor cuando va pasando el tiempo, estos movimientos que por ahora los hago lento, luego entran con un ritmo distinto para tener un mejor performance. Búscame aquí en arroba Sandro Monsante y te voy a dar muchas más recomendaciones personalizadas en mi grupo de entrenamiento. Gracias por estar aquí en Deep and Fit.